Te vi pasar la otra noche Ibas muy apresurada Ya vino el a buscarte Me ha dado vuelta la cara Te vi pasar la otra noche Ibas muy apresurada Ya vino el a buscarte Me ha dado vuelta la cara Guardando todas tus promesas No quiero desearte nada Solo te puedo advertir Que el que la hace la paga Guardando todas tus promesas No quiero desearte nada Solo te puedo advertir Que el que la hace la paga El que la hace la paga El que la hace la paga Conmigo tu fuiste es mala Ahora debes de pagarla El que la hace la paga El que la hace la paga Conmigo tu fuiste es mala Por eso debes de pagarla Marioso El que la hace la paga Conmigo tu fuiste es mala El que la hace la paga El que la hace la paga Conmigo tu fuiste es mala Conmigo tu fuiste es mala Por eso debes de pagarla Ahora debes de pagarla El que la hace la paga El que la hace la paga El que la hace la paga Conmigo tu fuiste es mala Por eso debes de pagarla Por eso debes de pagarla